Sí, sí, sí. Pero seguiremos viendo. Esto parece que... Esto es un pimpón informativo. ¿Volvemos a Fernando Alonso? Me gusta. Iba a decir que es una estructura circular, que es esto que hablamos tanto como si fuéramos guionistas oscarizados, pero lo del pimpón me parece que tiene gancho. Bueno, cuidado, que yo he estado federado. Tenis de mesa. Ah, perdón, perdón. Te pido perdón por no haber valorado tus cualidades pimponísticas. Bueno, volvemos brevemente con Alonso para un par de cosas que ha dicho. De hecho, sabéis que es una persona que ya peina canas. Peina canas figurativamente porque no están a la vista esas canas, pero sí que supera los 40 años, es muy viejo, para Schaffnauer es un carcamal y todo esto. El caso es que ha estado hablando sobre este tema y dice, me hago mayor y los nuevos que entran cada vez son más jóvenes, así que no los conozco. Ya no conozco a mucha gente. Incluso trabajo con el hijo de alguien que ya había trabajado conmigo. A mí estas palabras me han dejado hundido porque leyéndolas, porque no le he oído decirlas, lo he leído, me recuerda, yo que sé, al personaje de Clint Eastwood en Gran Torino, ahí como viendo la vida pasar, diciendo, esto ya se acaba. Trayecto hasta el paraíso. Yo es que como soy un chavalín, yo pienso más en cosas cercanas. A mí me recuerda a cuando estás en la universidad, el hombre o la mujer que se han apuntado con todo el valor del mundo, con 35, con 40 años, y puede ser gente muy simpática. O sea, puede hacer un trabajo y reírse un rato con los chavalines, pero está solo, hasta cierta manera. Ya no está para sostrutes, ya no está para luego irse de pisco labis con ellos. Es verdad que por muy sociable que sea, ese alumno mayor sabe que hay una distancia. Hay una distancia y que no va a haber esa misma confianza que hay entre los chavales de la misma edad. A su noda le gasta una bromita, pero no da para más. Y ahora que está otra vez, parece desparejado. ¿Te imaginas que no está desparejado después de lo que hicimos con Verstappen? Y ahora nos ponemos un mes a dar por culo con lo que lo ha dejado con la novia. Yo tampoco me pondría a hablar de esto todas las semanas, pero hostia, si pones una de San Valentín y pones cosas de cochecitos, como el año pasado además, y hace un mes o más que no subes foto con la... Es que no me acuerdo del nombre de la chica esta, Andrea se llama, ¿no? Con la parienta, di parienta y así. Con la parienta, pues a ver, es que cogieron un ritmo de que subían muchas fotos al día. O sea, a lo mejor al día subían 25 fotos juntos y ahora ya no suben ninguna desde hace tiempo. Esto pinta mal, ¿eh, Manuel? Igual es que están buscando ser un poquito... Pintar mal pintan mal los coches de Fórmula 1. O sea, es la conclusión. También, es verdad. De Alonso, lo que comentábamos, pues yo tampoco le daría muchísima más importancia. Creo que, o sea, pues al final es mala suerte, es un tío de 40 años. Con Kimi Raikkonen podía tener un poquito más de amistad, te diría. Y tampoco, nunca han sido amigos. Con Vettel... Con Raikkonen no... Con Vettel se ha tenido mucho respeto y en la última temporada se ha visto pero no han sido amigos. Tú te plantas y dices, a ver, de mi quinta, ¿quién hay? Te ves ahí a Hamilton apareciendo con siete collares. Mark Webber. Mark Webber está por ahí, ahora que es agente de piastre. Pero eso, vamos, no es padre de nadie, pero es representante de uno de tus principales rivales esta temporada. Es que sobre esto, claro, si tú y yo, tú y yo, Manuel y Carlos, ya nos escandalizamos cuando debuta un piloto nacido en 2001, al que le sacamos tres años, tampoco es una barbaridad, pero ya empezamos, pues este tío en 2001 no vivió no sé qué, no sé cuántos, ya ves en Formula 2 a gente de 2005, cosas así, diciendo, hostia, es que somos muy viejos. Pues tú imagínate Alonso viendo que el día que debutó en Fórmula 1 aún no había nacido un piloto que sí que va a estar en la parrilla este año. Tiene que chocar. Y ya no solo porque él no lo dice por pilotos y tal, lo dice por la gente que trabaja en el mundo de la Fórmula 1, mecánicos. También ha comentado que sí que es verdad que hay mucha gente que la tenía en Ferrari, la tenía en McLaren Honda y ahora se va a St. Martin y se la encuentra ahí en el garaje. O sea, que ha dado las dos versiones, pero ese ya no conozco a nadie. A mí me toca la patata un poco. No es nada trágico. No, pero me parece exagerado por su parte un poquito. ¿Por qué? Y aquí puedes repasar las imágenes. Cuando hace, cuando se sube al Renault de 2005 en Abu Dhabi, no sé si lo recuerdas, hay dos imágenes entre cómo sonaba el motor y todo el mundo que había trabajado en Enston en esa época. Te ves que empieza a salir gente de Ferrari, de Toro Rosso una barbaridad de personas, de Alpine que todavía queda, bueno, de Renault todavía ese año era, todavía salen bastantes. De McLaren, o sea, de muchísimos equipos flipando con el coche, haciéndoles fotos y vídeos. Y luego se reúnen todos para una foto de grupo que eran los que trabajaban en 2005. Y se junta un equipo entero, como aquel que dice. Entonces, quedan muchos. De hecho, lo hemos comentado, hay gente en Aston Martin con la que está coincidiendo ahora y ya había trabajado en McLaren. Y de hecho, sin ir más lejos, los nuevos cargos estos de la FIA, Steve Nielsen, Tom Bacis, basta hacer una búsqueda en Google, Steve Nielsen, Fernando Alonso. Nicolás Tom Bacis, Fernando Alonso. Todos tienen un pasado con Alonso. Han coincidido con él en algún sitio, le han hecho algún coche, ha habido alguna polémica, han dicho algo malo de él, algo bueno. Entonces, sí, lo de no conozco a nadie, yo creo que es más al contrario. O sea, yo creo que Alonso conoce infinitamente a más gente de la que conoce Sunoda o Piastri, por ejemplo. Lo que le puede faltar es un poquito de relación. Eso sí. Sociabiliza, Alonso, espabila. Sí, sale ahí a tomar unas cervezas, como Botas, por ejemplo, con Zu. O sea, Botas se ha llevado a Zu de la pechera y le ha dicho, tú, niño, vente conmigo que nos vamos a ir de cervezas y luego ya veremos, luego ya veremos que se cuece. Fernando Alonso se ha pasado el invierno con el club de los niños perdidos. Ya, pero ahí hay menores de edad. Ya, pero bueno. Menores de edad, Manuel. No te vas a ir a tomar cervezas, pero que está... A esos te vas a jugar al fútbol, al pádel... Vale, pero anda que no pega, que son chales de 17 años, que con 17 años la mayoría se han tomado una cerveza. Igual está el chino de turno, que no sé cómo se llama, que tiene la academia pensando, pues nos podríamos ir a tomar unas birras o algo, o igual mañana no hace falta levantarse a las 8 para ir a los karts. Y él, ¡bici, karts, bici! ¡Caballito, caballito! Claro. Ya, sí, sí. Estamos echando la culpa a los chavales y no. No, 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 para nada, para nada. Bueno, hablando de chavales. Te vas a quedar de piedra. Venga. Cuando te diga esto. Ha habido cambios en la dirección de Aston Martin. Anda, qué sorpresa. Titular sensacionalista, amarillista. ¿Os acordáis que llevamos un año, el año pasado ya estábamos por estas fechas? ¡Uh, cuántos cambios hay en Alpine! ¡Madre mía! Y ahora se va a pros, pero aquí ¿qué ha pasado? No sé yo, ¿eh? No sé yo. Una de las cosas, una de las claves para que funcione Aston Martin es que no suceda esto al inicio de temporada. Pero sí que había una salida, no sé si salida o movimiento, desplazamiento, pactada. Y es la de Andrew Green. Andrew Green es un tío que lleva ahí desde la época de Force India, que ha diseñado muchos coches de estos que se hacían con cuatro pinzas y llegabas al podio. Que gestionaba muy bien los presupuestos, que sacaban rendimiento de donde no había con jefes de equipo estrafalarios. Es un tío que lleva ahí mucho tiempo y era precisamente el hombre que iba a ser relevado por Dan Fallows. Lo que pasa es que Dan Fallows ya sabemos que tuvo batalla legal para salir de Red Bull, tuvo que pasar el gardening, empezó a trabajar oficialmente en abril de 2022. Con lo cual, el coche de este año, de 2023, pues ha participado significativamente Andrew Green todavía. Pero ahora va a hacerse a un lado y va a dedicarse más a la rama de negocios de Aston Martin. Esto es importante, sobre todo desde el punto de vista del techo presupuestario. Porque se quitan el que a priori era uno de los sueldos más altos. Recordemos que el techo presupuestario incluye a los tres sueldos más altos sin contar a los pilotos. Yo no sé, pero Dan Fallows estará ahí. Ahora te has quitado a Andrew Green, pero tienen que demostrar que Andrew Green ya no se dedica al equipo de Fórmula 1. Aquí se puede hacer el mamoneo. Es lo que debería hacer Aston Martin, si nos preguntáis a nosotros. Espero, espero que hayan hecho eso. Pero, cuidado, no te pillen. O sea, Andrew Green, en teoría, no puede dedicarse, al menos con la frecuencia que lo hacía hasta ahora, al coche. Porque tiene otro puesto. Entonces, bueno, ahí está el cambio en la cúpula que ha habido en Aston Martin. En Aston Martin han planteado para su nueva fábrica un espacio de trabajo muy abierto, con todos los sectores interconectados. Sí, sí, que va a sobrar el espacio casualmente, o sea, va a haber mucha gente. Veremos, veremos. Yo no quiero acusar a nadie sin pruebas. ¿Cuánto vas a cobrar, Andrew Green? Te pregunto, ¿eh? Sin acritud. Pero, también te digo, mejor que lo hagan así, que pues me parece más inteligente que como lo ha hecho Red Bull o como lo han hecho otros equipos que pagaban a sus trabajadores a raíz de otras empresas que eran juntas a grupo y de todo. Como lo de Newey, que no es oficialmente trabajador de Red Bull, sino de su propia empresa. O sea, eso el equivalente sería que ahora cogiera a Lance Stroll y se pusiera a pagarles con su otra sociedad, el holding. Pues eso es lo que intentan evitar. Veremos cómo queda la cosa. Yo no manejo el dato, ¿eh? Pero hay que decir que los tres sueldos más importantes de cada equipo están exentos del límite presupuestario. En el caso de Red Bull, como Newey es tan importante, los tres sueldos más importantes son los pilotos y el tercero es Newey. O sea, por eso se salvaron de tener problemas en este sentido. No lo sé, pero supongo que los dos sueldos más importantes de Aston Martin son Alonso y Stroll. No sé quién será el tercero. Habría que revisarlo, no sé si el dato es público, pero igual te encuentras que es Dan Fallows, por poner un ejemplo, o que es alguien relevante. ¿Sabes qué me hace gracia? Que todo esto que has comentado con mucho atino lo acabo de decir dos minutos antes. No, no. Bueno, pues nada, ya está. No has dicho lo mismo porque esta vez te estaba prestada atención. No pasa nada. O sea, había otras noticias que no te prestan atención porque estaba leyendo una cosa que me han avisado que me cobraban de más en los autónomos, me dijeron que me lo iban a pagar en febrero y ya me dicen que en marzo sí eso. Uy, 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 uy. Bancarrota. Números rojos. Números rojos en V9. ¿Dirías que llegas al techo presupuestario, Manuel? No. Necesitas patrocinadores. Necesito patrocinadores. Sofina. ¿Te imaginas qué? Buah, o sea, eso sería... O sea, imagínate, ¿eh? Y que nos toca meter, aunque no sepa ni papa de castellano, tres minutos de la tifia hablando. Joder, claro, hombre. Sería glorioso. Sí, sí, sí. Buah.